A Mario Balotelli se le hizo fácil lanzarlo un reto a un camarero y pagarle 2.000 euros si se aventaba de su moto en ropa interior. Después de publicar el video y hacerse viral, ahora el futbolista italiano enfrenta un problema con la policía. Después de que las autoridades de la costa de Nápoles vieron las imágenes, la prensa italiana señala que Balotelli fue denunciado por incitación al crimen y apuestas ilegales, pero no fue el único al que denunciaron, sino también al camarero Catelo Bonocare por aceptar el reto. Argumentan que violó la ley medioambiental por tirar residuos al mar. América modificaría reglamento para que Giovanni juegue como mexicano. Si se sigue al pie de la letra, el reglamento de la Liga MX Giovanni Dos Santos debería ser registrado como extranjero en América, ya que no es un jugador que haya sido formado en nuestro país, pese a gozar de la nacionalidad mexicana. De acuerdo con los artículos 25 y 26 del reglamento de competencia, para que un futbolista sea inscrito como nacional, deberá haber jugado antes de cumplir 18 años, al menos en un torneo organizado por la Femex Food. De lo contrario, recibirán la etiqueta de no formado en México. América apelaría a tal situación ya que Giovanni jugó en las inferiores de rayados en aras de que no ocupe una plaza de extranjero en la institución. No obstante, con el Monterrey no completó ningún torneo oficial. Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, volvió a tocar el polémico tema de las becas para los atletas mexicanos, mismas que aseguró no se pueden dar por berrinche. La directora de la CONADE señaló que los deportistas que se han mostrado ofendidos por el ajuste en las becas reciben mucho más que 2 mil pesos mensuales, pues también gozan con atención médica, equipo de entrenamiento, entre otras cosas. Guevara defendió que desde su llegada a la comisión solo han hecho ajustes y no deducciones a las becas, con lo que han logrado ahorrar cerca de 3 millones de pesos que eran destinados de manera errónea a personas que no cumplían con los requisitos.